Música Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stitch Coach Pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue este 2023 Un poco para el canal y un poco de que es lo que ha pasado en Hecho Sigmar Y que es un poco también lo que se nos viene ahora en 2024 Por lo menos algunas cosas que sabemos Bueno, aparte del canal, pues estamos en unos 2800 suscriptores Lo cual pues agradezco mucho la confianza, las visitas y todo Sé que últimamente estoy subiendo menos vídeos de lo habitual Bueno, como os he dicho, pues hablando con un poco menos de tiempo Estoy un poco más liado Pero espero ya que a partir de la semana que viene o en todas las semanas o así Ya empiece un poco más la regularidad También están saliendo menos contenidos Y bueno, a veces no quiero estar repitiendo lo anterior No dándole las vueltas a lo mismo O los vídeos de lista, pues sacamos uno a la semana Otras veces pues acaba algún vídeo más de alguna lista y tal Pero nosotros sacando solo uno Y cuando hay un torneo y sabéis, nacional o así Si se me avisa, pues un poco de tiempo Hacemos también vídeo Entonces, pues eso, los vídeos espero que Entre poco pues vuelvan un poco a la regularidad Ahora mismo pues también en épocas festivas Pues un poquito menos de lo normal Por otra parte, pues ya sabéis, los GTs Nos lo dije en el vídeo que ahora mismo En diciembre hay menos de lo habitual Estamos también a las puertas del siguiente battle scroll Que, bueno, esperábamos ya la semana pasada que saliera Esta que salía y no ha salido A ver si hoy sale y si no, pues ya para el año que viene Y nada, a ver qué cambio nos trae Estamos en un momento del meta Que podemos decir que está bastante bien O está muy bien En el sentido de que hay pocos ejércitos Que estén pues en la parte alta Es decir, que tengan demasiada ventaja Respecto al resto Y hay relativamente pocos ejércitos Aunque más que en la zona alta Que estén en el pozo Entonces, creo que lo que es Tanto el battle scroll como reajustes De facts y todo esto Debería ir un poco enfocado A que, perdón, a que los de arriba Bajaron quizás Los que están ahí destacando demasiado Que bajaron un poco Que también Una de las quejas que está habiendo Es de los torneos a tres rondas Porque en torneos a cinco rondas Pues estamos viendo que hay bastante variedad Sobre todo desde septiembre Está habiendo bastante variedad ¿Qué pasa? Que en los de tres rondas Pues es todo mucho más aleatorio El problema de las tres rondas Siempre decimos que Es que en tres rondas Te puedes enfrentar a tres ejércitos Que más o menos te vayan bien Es decir, que vayan ganando partidas Pero que te vayan bien Y sin embargo uno de cinco rondas Normalmente Pues ya te vas a enfrentar Como te enfrentas a dos ejércitos más Es bastante fácil De que te toque algún ejército Que no te vaya bien contra él Incluso mapas también Entonces restas un poco de aleatoriedad Hemos visto también algún GT Que aparte de las cinco rondas Luego hacía más Hacía ocho rondas Es decir, eran cinco rondas Y luego pues un cuadro Y eso está bastante bien Eso se hace sobre todo en torneos grandes Porque lo que haces es Que los de arriba Luego pues compiten entre ellos Bueno, suelen hacer grupos también Hemos visto que hacían grupos Los de arriba jugaban entre ellos Los del medio también Los de abajo Hacían una serie de grupos Y jugaban ahí Entonces bueno Eso está muy bien Porque te permiten Pues eso Cuando estás en los primeros Dices, venga A lo mejor tuve enfrentamientos Un poco tal Autotubro estuvo más fácil En la primera ronda Tuvo más fácil Pues eso puntuó mucho Y tal Entonces ahora Pues se deciden De los de arriba Pues con eso Quitas ese efecto aleatorio Lo limitas un poco más Aunque luego también Los que hayan llegado arriba Pues ya está También en cinco rondas Lo bueno que tiene Es que es raro Que haya dos jugadores Haciendo cinco ceros Salvo que sean torneos muy grandes Y esto también Pues es positivo Porque se pone Que no debería venir más De un jugador Es decir, ganó Porque ganó todas Y cuando tenemos Tornos de tres rondas Pues que son un poco grandes Es fácil Que dos jugadores O tres o lo que sean Pues hagan tres cero Entonces Por eso es Es decir, no quiero decir Que sean peores Pero sí que es mejor El de cinco rondas En ese sentido O sea, es bueno Que se jueguen las cinco rondas Si es posible Porque el problema Es el tiempo Que es a dos días Mayores gastos, etc Entonces, pues bueno Hay que compaginar unos y otros Cada uno en su ámbito Hay torneos de tres rondas Que también pues Son duros Que te pueden depender De la gente que juegue O sea, hay más grandes Y hay más pequeños Y hay también muchos torneos Que son de tienda Que son a tres rondas Que sirven pues para atraer También a la gente Gente nueva en el mundillo Que siempre está bien Entonces es una parte de torneos Como también os he comentado Aquí en España Hay una tendencia bastante grande A torneos de Torneos por equipos Eso es decir No es ni bueno ni malo Simplemente Que en otros países Se tiende más al individual Y aquí se tiende más al equipos Equipos sabemos que es Más competitivo Más táctico Como queráis verlo Porque tienes que hacer Un paso adicional Un paso adicional Que es bastante grande Porque tienes que preparar Te el payings En casa Previamente Tienes que luego Emparejar Saber bien Hacer bien los emparejamientos Porque si no Si te salen mal Pues puedes perder Aunque tengas mejores jugadores O lo que sea Porque has emparejado mal Entonces Requiere ya Lo que es un nivel Superior Y por eso Es también competitivo También tienes que saber bien Los payings Las matrices Son muy importantes Y las matrices Siempre tienen fallos Siempre tienen fallos En el sentido De que cada uno Pues pone Da su punto de vista Y dice Pues yo creo que esto Va bien contra esto Otro En este mapa Y a lo mejor No cuadra tan bien Entonces Bueno Hay factores Hay muchas cosas No siempre es fácil Porque tienes que jugar También muchas partidas En cuanto a partidas Tengo que reconocer Que este año Es el año que más partidas He echado Este es el No sé si el quinto O sexto año Que llevo jugando Yo creo que llevo Cinco años y pico jugando Y cinco o seis Ya no me acuerdo Y este es el que más he jugado El segundo que más he jugado Ha sido el segundo año Es decir Empecé creo que No sé En julio o agosto Por ahí En julio o agosto Y de ahí pues bueno Hasta el final del año Juego pocas partidas El siguiente año Juego un montón De hecho estuve En no sé cuántos torneos También Y ahí jugué Un montonazo de partidas Ese año Bueno un montonazo Depende De cada uno Y este año Pues debí jugar Unas Ochenta y algo O noventa partidas Para algunos serán muchas Para otros serán pocas Pero bueno Cada uno sabe Lo que jugar Bueno si lo ha apuntado Bueno Sabrá más o menos Lo que juega Para mí está bastante bien Pues es más de uno A la semana Con lo cual Me parece un buen número Y de hecho está Casi cerca de dos Que es un poco El objetivo que tenía Intentar llegar a eso Pero sí que es cierto que Al final Esto es un juego Un hobby Y va un poco Borrachas Si hubo Borrachas Que jugué Bastante más En otras Ahora estoy jugando Un poco menos Y bueno Hablando del tema De los generals A ver este año Empezó Veníamos en generals Con el tema De los galetianos Champions Pero bueno Los galetianos Champions no Los otros Los galetianos Que Que hacían Más uno al daño Contra los Battlelines En enemigas Tal Y era un problema Y veníamos en un generals Bastante malo Y este generals De inicio Pues mejoró Bastante ahí Tenía sus problemas Con ciertos mapas Y todo eso Pero bueno Fue una mejora Habéis quitado de encima Aquel generals Y bueno El problema Que hubo En estos seis Primeros meses Es que hubo Una salida masiva De battle tomes Es decir Salió muchísimos Battle tomes Al principio Renovaciones Miniaturas Etcétera Pero sobre todo Las renovaciones De battle tomes Que rompieron Lo que es Ese equilibrio Que realmente No es que hubiera Equilibrio Cien por cien Sino que también Los battle scroll Vinieron acompañados De grandes nerfeos Ya no sé Si fue este año Fue en finales De anterior Ogros llevaron Un nerfeo O sea Salió muy fuerte Llevó un nerfeo Luego Llevó otro Un segundo más Goblins Llevaron también Desde que salieron Llevan como tres nerfeos Por lo menos Ahí seguidos Hasta que bajaron Y que pasa Que llegó toda esta jornada De libros nuevos Este año Corne Soulbite O Siarcas O más tarde Seraphon Y todos estos libros Que empezaron a romperlo Salió muy fuertes Seraphon Ya sabemos que es un poco especial En el sentido de que salió Una facción fuerte Y salió un momento Donde Mia Vanula Y Soulbite Estaban también Muy fuertes Y con lo cual Tampoco destaco Tanto Pero ya veis que En los porcentajes de victoria Y todo eso Está bastante arriba Después de los nerfeos Que han recibido Los otros ejércitos Y que bueno Ya veremos ahora Cómo avanza Así que bueno Ha sido un año Bastante Loco Ahora estamos con Los Downbringers Los libros de campaña Que están saliendo Con sus ejércitos de renombre Recordad Regimientos de renombre Ejércitos de renombre Y Van a venir Nuevos ejércitos de renombre También Y nuevos regimientos de renombre Y de hecho Veremos a ver Cómo lo sacan Porque este libro El siguiente De Downbringers Va a ser enfocado a muerte De hecho ya vimos A una de las miniaturas Ahí es Siervo de Neferata Que Que es uno de ellos Pero dicen que Por lo menos Van a dar cosas al resto No quiere decir Que vayan a sacar Una miniatura Para cada ejército de muerte Pues si van a sacar Cosas nuevas Por lo menos Reglas Así que Veremos a ver Cómo afectan Decían uno Para cada mortarca A ver cómo Cómo va Es decir Manfred O Linder Todo esto Llevar a Arkham Deben llevar cada uno El suyo Veremos también Sacan algo más Para Flesidre Yo creo que Flesidre no Supongo que no lo tocarán Ya que es libro nuevo Libro nuevo Que sabéis que No salió de forma oficial Por eso si intentáis Meter el código No os va a funcionar Hasta que sacaran De forma oficial Ahora mismo salió Pues lo que sería Este libro Que es como Una previa Por así decirlo Es decir Es el libro normal Pero se supone Que esto es una previa Que aún no salió De forma oficial Y bueno Usarán Espero por lo menos No sé dónde leí Que saldrá también Pues la miniatura Con el Downbringers Una miniaturón Y bueno Ya veremos luego Si funciona o no Funciona ahí Dentro de las listas Pero miiaturón Así que bueno Eso es lo siguiente Se habla también De que Falta Es decir Hubo destrucción Orden Muerte Ahora con este Y falta caos Y se ha hablado De caos Ya en el primero Que el primero Fue como una introducción Entonces se espera Que aunque dijeron Que solo iba a haber Cuatro libros Por lo visto En cuarenta mil Lo hablamos en el directo Esto En cuarenta mil También dijeron Cuatro libros Pero realmente Fueron cinco Y aquí también Es de esperar Pues que metan Caos Un libro O sea un libro De campaña De caos Con lo cual Cosas que le pueden venir Bien para Para los ejércitos Del caos Ya veremos Si meten Para los cuatro dioses Y si meten También en general Porque slaves Escaben Todo esto También es caos Pero no es dentro De los cuatro dioses Así que se puede quedar Un poco fuera Veremos a ver Como lo hacen Y bueno Veremos si también Nos sorprenden Con las miniaturas Porque sorprendieron Quizás Creo que nadie Se esperaba A Belzanos Por ejemplo Quizás una sorpresa En esa miniatura Al rey Truj O sea Al troll Este Truj Son miniaturas Que no estaban Quizás ahí No esperábamos Si aparecieron Y bueno Bien Han cambiado ahí Se están viendo Algunos En algunos casos Y más que otros Pero bueno Ahí están Y bueno Más miniaturas Que van a venir Nos hicieron Una preview De miniaturas Para el año que viene Bueno Ya se fueron viendo Dos Que son Bueno Son de ciudades Son de ciudades Los humanos Estos Que tienen su propio libro Se ve también Ahí un fantasma Unos especies De Parecen Bárbaros Ahí a caballo Bueno Veremos a ver Que todas estas miniaturas Que irán desvelando Ahora en breve A ver que tal El fantasma Nighthound Ese que hay Es para Es una banda Y luego En los rumor Engine También tenemos Ahí cosas Que son de Aos Cosas del caos Que son de muerte Hay cosas ahí Diversas Que bueno A ver como Las ponen Hay uno Que me llamó Bastante la atención Que es Un Nighthound Y tiene también Tres brazos Y se parece mucho Por lo menos Lo de tener Tres brazos Y si parte De la estética Es muy como El escribano El último héroe Este que sacaron De Nighthound El que tiene Esas reglas Que no valen Para nada Pues Es muy parecido A esa estética Por lo menos Lo que hemos visto Los brazos Lo de tener Tres brazos Tema de Lo que sostenía Y todo esto Candelabro y tal Pero tiene unos Venenos y tal Así que bueno Es posible que a lo mejor Lo veamos ahora O más adelante Pero bueno A ver que Puede salir de ahí Y bueno Poco más El canal Como os dije Ahora mismo Está un poquito Más parado Pero eso Vamos a seguir Ya os dije Que mientras esto Sea un hobby Mientras me siga divirtiendo Sé que más o menos Vídeos Pero aquí vamos a estar Los vídeos De metas semanales Con los tornearistas Y todo esto Se van a quedar Se va a ser Una sección fija Esta semana pasada Es que no lo saqué Pues por lo dicho Que había pocos torneos Y a ver si Había uno más Y no lo hubo Pero eso va a seguir Fijo Haremos una nueva tabla También Ya a partir de la semana Que viene Es decir Ya nuevo año Nuevo semestre Que abrimos Y a ver Porque en 2024 A mediados Sale cuarta edición Hemos hablado un poco En el directo Podéis pasar por el canal De Arturo Para verlo De lo que sería Cuarta edición Cosas que nos gustaría Ver ahí Cosas que esperamos Y bueno Ahí quizás Nos debíamos un poco También Lo que está hablando De 40.000 Porque 40.000 Pues como sacaron Décima edición Metieron cosas allá A ver como Como compaginan Pues sabemos que a veces Es un juego Bebe de otro Y a ver como Lo compaginan Así que bueno Yo por mi parte Supongo que habrá Algunos cambios Importantes Se hablaba también Si pondrán Index O sea Índices o no Y a ver Los índices Para quien no lo sepa En 40.000 Lo he explicado así Básicamente el otro día Cuando te meten Mecánicas Que necesitan Meter FAC A todas las unidades O a muchas unidades Pues lo que hacen Es meter un índex Pues es decir Sacan un índex Con los diferentes Guard scrolls Actualizados Imaginamos que de repente Ahora Para impactar Por ejemplo En vez de tener Un valor fijo De impactar Tuviéramos Pues una resistencia Una resistencia Que tuviera Que defiende Que va a recibir El golpe Y una fuerza El atacante Pues entonces Haces un cálculo Entonces claro Necesitas que todos Los guard scrolls Tengan Estos dos factores Tanto la resistencia De la unidad Como la fuerza Por lo tanto Esto haría que Necesitaras Todos los guard scrolls Que se actualizaran Que todos tuvieran Este atributo Necesitarías un índice Para actualizar esto Pues al igual que esto Hay otros factores También que pueden hacer Que necesites un índice Para mí A ver No es bueno Que tengamos que poner Un índice Si Porque realmente En 40.000 Lo que pasó Al inicio de décima Es que fue un descontrol Al inicio de décima No había No había Battle Toms O Codex En cuestión de 40.000 De edición O sea Actualizados Trataban con los antiguos Con los índices Y realmente Era un poco descontrol Es decir El meta estaba Totalmente descontrolado Pasaron meses Y realmente Los torneos También era un descontrol Porque era una fase beta Se convirtió En una fase beta Ahora dicen Que está muy bien Y que está todo bastante Ahí equilibrado Y tal Pero claro Te pasas ya unos meses O unos cuantos meses O un semestre Creo no sé Salió este Salió pues Imaginaos 4 o 5 meses Como por ahí Que tuvieron que estar viendo Para balancear Subir y bajar puntos Retocar reglas Y así Y bueno Veremos a ver Porque eso es complicado Y que salga bien Pues necesitas tener mucho ojo Mucha mano Y que luego eso Vale que ahora Cada 3 meses Hay correcciones Que eso es muy positivo Y bueno Veremos a ver Cómo hacen con el tema De mapas Porque mapas también Pueden mantener Lo que es el formato Actual Con el tema De las tácticas En tu propio libro Tácticas en el Geneas Pero realmente Quizás Donde hay más quejas Es con las tácticas De los libros Al igual que en su día Hubo batallones Que eran batallones De cada Battletomb Y luego Batallones genéricos Bueno Aquellos batallones genéricos No había Los que tenías en tu tomo Ahora En tercera Salieron los batallones genéricos Y los de los libros Quedarán anulados Los de los libros Me refiero a los antiguos Recordar los libros de segunda Que traían sus propios batallones Quedaron como Narrativos ¿Por qué? Porque esos batallones Realmente Eran muy importantes Había algunos que eran muy buenos Y otros que eran tan malos Que no los iba a utilizar nunca De hecho no los utilizaban Ahora La duda es ¿Es mejor que sea todo genérico Y que la gente Solo coja los genéricos Y no tengan su libro Al igual que las tácticas? Pues a ver Todo tiene su lectura En el tema de los batallones De hecho ahora mismo También hay batallones Genéricos Propios en los libros Con lo cual Gigantes por ejemplo Pues aprovechan artefactos Todo eso Que otros no pueden aprovechar Igual de bien Entonces pues bueno Tienes ahí sus cosas ¿Qué pasa? Que los genéricos Por ejemplo No le valen Entonces por eso Tienen unos propios Más adecuados Y las tácticas Pasan un poco igual Son tácticas Que tú puedes ir haciendo O que deberías poder hacer Pero en unos libros Son más fáciles Que en otras Y eso pues genera un problema Porque cuando las tácticas Eran accesibles para todos Es decir Que todos podían hacer tácticas Realmente Muchas veces Cogías las genéricas En vez de las de tu libro Porque eran más fácil Hacer las genéricas Que las de tu libro Ahora mismo Ahora mismo Las de los libros Ahí ya con los libros Actualizados A tercera edición Y todo Los libros Suelen tener ahí tácticas Interesantes Y la gente adapta Pues sus listas Para poder hacerlas Con lo cual Puedes tener una ventaja Depende de lo que tengas Respecto a otros Y eso pues Se valora mucho Por eso La pregunta es ¿Harán lo mismo? ¿Harán como en 40k? Que tienes una serie de misiones O sea Tienes un mapa Y unas misiones Que van saliendo aleatorias O así A mí personalmente El tema De sacar misiones aleatorias No me gusta Yo no lo jugué En novena Ni en décima Jugué en octava Y bueno Me han recuerdo Alguna partida En la que me empecé Puntuando un montón Porque me salían Las de coger objetivo Vale Ahora Son distintas las misiones Pero las misiones de aquí Eran Captura del objetivo Pues 6 Y digo Ah que bien Pues mira Lo tengo a mi lado Perfecto Y al rival Le salía Captura el objetivo O mantener El objetivo 6 Que ya tenerlo Dos turnos seguidos Y claro Estaba en mi lado Dice Pues esto lo tengo que descartar Y le salía otra Que era el 5 Pues el 5 También estaba en mi lado Pues tampoco lo podía hacer A mí me salía De repente El 4 Digo bueno Está en el medio Lo puedo controlar Ya la hago Entonces Podría estar haciendo Esas misiones Así que salían muy bien Y el otro No tenerlas Supongo que esto Ahora estará un poco Más medido En el tema De que funcionan distinto Pero No sé Hasta qué punto Es mejor eso Que el sistema Que tenemos ahora El problema Que tenemos ahora Básicamente Se basa En que tenemos Dos formas De puntuar O tres Si podemos decir tres La gran estrategia Que es algo Que te apuntas en lista Y ya Y que ya Depende de lo que sea Pues te lo vas a comer Porque se va en lista Y dos Tenemos Los objetivos Capturar objetivos O sea lo clásico Y tres Las tácticas Y las tácticas Que es ahí donde están Los problemas que hablábamos ahora Más la ralentización De Tienes que coger tácticas Venga ahora pongo esta Ahora pongo la otra Lo mejor Y eso Es una de las quejas Que hubo Que hay en muchos sitios A la hora de coger las tácticas Y No solo El tiempo que lleva Pues cogerla Sino El problema que lleva O Me iba a decir La envidia No es la envidia Pero si no El mal rollo De que A lo mejor Tienes una táctica Propia Que es muy fácil Que es mata Una mateline enemiga Y justo tienes una Ahí delante Y dices Pues ya está Ya mal voy a matar Que no tiene aguante Ni nada Y luego Pues las tácticas Que tiene Pues no las puede hacer Porque tiene que Por ejemplo Storm Que es la que le dieron Poner cuatro unidades En cuatro jugadores Distintos A más de No sé Seis o nueve Del rival Claro Dices tú Juego Tengo unas tácticas Que también Me piden Que tenga que tener Un draco Tengo que tener Un no sé qué Un no sé cuánto Y Esto pasa en varios libros Que tiene que tener Un montón de unidades Distintas Y dices Pues que esa unidad No la quiero poner Y la tengo que meter En lista Solo para poder hacer Esa táctica Y es una unidad mala Que por encima Ni siquiera me aseguro Que voy a hacer la táctica Sino que a lo mejor Puedo hacer la táctica Entonces genera Pues también Un cierto problema Y como no están Nivelando A nivel de tácticas Es decir No están tocando Las tácticas Lo que están haciendo Es añadir ejércitos Que puntúan mal Están añadiendo tácticas Entonces genera un problema Porque no hay un balance En el tema de tácticas O sea Hace un balance A nivel de puntos El show light Por ejemplo El jugador show light ¿Cuál es la queja que tienen? Me subís Todas las unidades De libro Cuando el problema Son las tácticas Que es lo que puntúo Bien Entonces Al final que voy a ir Con dos unidades De zombies Porque no me cabe Nada más en lista Entonces claro Eso tampoco es lo que quieren Quieren llevar Pues sus unidades Y luego Pues si las tácticas Le quitas las tácticas Del libro Pues a lo mejor Ejercito Ya ni siquiera Tienes que haberle Bajado puntos Ya se hundía el solo Por poner un ejemplo Que no tiene que ser así Entonces quizás Games Workshop Tenía que ver un poco más También Estas cosas No solo basarse En Venga Te voy a retocar los puntos Porque ya vemos Que ahí no era la solución No fue la forma Buena de solucionarlo Así que hicieron cosas buenas Como eso Enerfeos Algunas Algunas reglas Como al igual que en su día Hicieron la de los dragones Que no podían mover dos veces Estas cosas también Y bueno También lo dije Que el tema de Big Wag Veremos a ver Como le echan mano Porque los tres ejércitos De Big Wag Están de la mitad Para abajo Están ahí En la zona baja Y Big Wag Está en la zona alta Y es por tema de tácticas Por tema de tácticas Y bueno Porque puede llevar Lo mejor de cada ejército Entonces Veremos a ver Cómo lo hacen Y otros Pues bueno Gigantes Por lo visto Me están comentando Que está dando problemas En torrenos de tres rondas Está muy arriba Y Caladron Que tiene un porcentaje De victorias Pues muy alto Y también Es un poco Es un ejército Que es muy Peculiar La gente que lo juega Tiene que jugarlo Sabiendo muy bien A lo que está jugando Porque si no sabes Jugar con Caladron Y juegas ahí A lo loco Pues no O sea Vas a palmar rápido No vas a sacar El rendimiento Pero si tienes cabeza Pues la verdad Es que puede hacer Mucho daño Tiene una forma De jugar muy peculiar Y tiene forma así O sea Lo de los artículos De destrabarte Y luego Teleportarte Y todo esto Sigue dando mucho juego Lo de También Cuando tienes globo Se repara Puedes pegar primero Con las fragatas O sea Tienes Tienes bastante disparo Tienes unas herramientas Bastante importantes E interesantes A la hora de jugar Con lo cual Es un ejército Que también Es difícil de nivelar Y ya lo hemos visto Muchas veces Sobre todo En segunda edición En aquel momento Que estaba en el pozo Y de repente Pues le bajaron puntos Cambio de género Así Top Durante no sé cuántos meses O meses O un año Así Entonces pues bueno Veremos a ver Como hacen Esperemos que Pues nada En este 2004 Me sale Este de Downbringues Y saldrá FEC También De forma oficial Y no sabemos Si meterán algún libro Antes de junio Sabéis que en junio El cambio de edición Veremos si sacan algún libro más O simplemente lo dejan así A lo mejor sacan un libro ya Preparado Lo que sería para la siguiente edición O no O simplemente sacan una cosa Pero claro Con todos estos meses por delante No creo que solo saquen un Downbringues O sea Bueno El Downbringues Que van a sacar ahora El de muerte Y no creo que saquen otro más En marzo O así Y no metan nada más Me parecería muy raro Es que sería un poco De jadez Sobre todo porque no hay No hay un nuevo Genias Si me dices que Que metieran un nuevo Genias Ahora en enero Pues digo bueno Vale Hay el cambio Por el Genias Pero es que ni siquiera Hay cambio Entonces Nos queda Battle Scroll Lo que sé El Downbringues El que saldrá ahora FEC El próximo Downbringues Que se espera Que lo hagan El que sería El de caos Y veremos a ver Que más cosas no meten Aparte de algunas minis más O también se especulaba De que a lo mejor Sacaran un ejército El problema de sacar Un ejército Nuevo Es que se quedaría Pues con un libro De tercera edición Y nos viene ahora Cuarta Entonces Quedaría un poco raro Que lo hicieran Pero también lo pueden hacer Así que bueno Nada más Vamos a ir dejándolo aquí Os deseo a todos Feliz año Que lo paséis muy bien Todas estas cosas Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video